Sí, sí, estuvimos corriendo el año pasado con el UTB, que era como un híbrido, y bueno, este año decidimos dar un saltito, compramos un Maxi Rally, hecho por el taller de los Barateros, y bueno, empezamos este año a correr el Rally Provincial y ya hicimos la primera fecha. ¿Cómo fue ese resultado? Fue bien, hicimos podios, quedamos terceros, mucho para aprender todavía, en un momento tuvimos bien saquitas de los tiempos, después tuvimos una salida afuera, se nos complicó, pero pudimos terminar, una carrera muy dura, y bueno, más que nada, hacer kilómetros de experiencia, que es lo que necesito. Luciano, la modalidad es la del Rally que nosotros conocemos, es por etapa, vas con acompañante en este tipo de categoría. Sí, 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 es el Rally Cordobes, sería el Rally Provincial, es Rally puro, son etapas, el día sábado se hace un tramo, el domingo se hacen seis tramos, en dos etapas, y bueno, es muy lindo, la verdad que es como un poco volver a las raíces del automovilismo familiar. ¿Tenía antecedentes en Rally? Porque en pista sabemos que sí, pero en Rally... No, 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 nunca hicimos nada en Rally, pero bueno, mi papá corrió muchos años, se dio que, si bien es casualidad, que bueno, que mi papá corrió con el de Armi Baratero, y el auto se lo hace a él, nosotros corremos con un auto hecho por Baratero, así que bueno, es como un poco también el rulo, a mí el auto me lo prepara y me lo da lista para la carrera de Daniel Salvano, pero bueno, queda todo en el pueblo, la verdad que muy contenta. Luciano, ¿cuál es la próxima carrera y tenés pensado hacer al menos todo el calendario del Rally Provincial? Sí, sí, la idea es hacer todo el año, son nueve fechas en total, la próxima carrera es el 15 de abril, así que bueno, ya estamos dejando todo el auto listo, haciendo algunas cositas para dejar el auto a mi gusto, y bueno, entrenando fuerte todos los días, haciendo gimnasio para estar a tiro para la exigencia de ese auto, es un auto que tiene mucha potencia, tiene 300 y pico HP, es realmente muy exigente, así que bueno, estoy poniendo un punto yo también. Bueno, ¿cómo fue volver a esa adrenalina de las competencias, pero en este caso en algo nuevo que es el Rally? Fue una cosa muy rara, porque si bien yo tengo muchísimos años de experiencia en los autos, me acuerdo que yo empecé a correr en karting en los 6 años, tengo 39, bueno, cuando estaba por larga el primer tramo me temblaron las piernas, no podía perder la hembra, era como una mezcla de nervios, ansiedad, felicidad, la verdad que fue muy lindo, y bueno, pudimos terminar, que ese es el objetivo, hicimos podio, que fue un plus, y ahora ya estaba pensando en la próxima carrera para hacer lo mejor que se pueda, para terminar, hacer todos los kilómetros, y disfrutar de un auto que la verdad que es hermoso. ¿Quién es tu navegante y cómo se dio esa relación? Porque no estás acostumbrado en pista a correr con alguien que te va cantando la ruta, y bueno, tienen que armar equipo ahí. Sí, sí, el navegante te acompaña todo el fin de semana, es un trabajo en equipo realmente, porque arranca desde el viernes, viene planificación, el sábado se hace el ojo de ruta, y bueno, y después los trabamos juntos. Mi navegante es Juan Pablo Monasterolo, él es el navegante, bueno, con muchísimos años de experiencia, es correo Rale Mundial, Rale Europeo, actualmente está el corredor argentino con Alonso, y bueno, me acompaña este año, él tenía una relación con Daniel Salvano y justo el aviso que estaba disponible, así que bueno, nos juntamos para este proyecto que la verdad nos entusiana mucho los dos. Luciano, bueno, mucha suerte, éxitos, y seguiremos a lo largo del año tus resultados, que ha empezado muy bien, por cierto, con Podio, y seguramente te va a tener como protagonista el Rale Provincial, vuelve a tener un alma fuerte en el mismo. Bueno, ojalá, ojalá, la verdad que la idea era hacer experiencia y terminar las carreras, el Podio fue un plus, fue un extra, pero bueno, ahora ya quedó marcado como ese objetivo, así que vamos a intentar mantenerlo, y bueno, a fin de año ver cómo quedamos, no quiero ni decir la palabra del campeonato, porque no es el objetivo para este año, pero sí, hacer mucha experiencia, mejorar, aprender y disfrutar. Como se hace habitualmente, para cerrar con los deportistas, y mucho más en el automonio, porque sabemos que tiene que tener el apoyo de mucha gente, equipo, no sé, sponsor, te dejamos este lugar para que agradezco. Bueno, muchas gracias, sí, un agradecimiento enorme a todos los sponsors, a Carlos Gavaglio, a Fundar, a Cormac, a la gente de Dixa, a la gente de AteSuite, Julia Menichetti, bueno, acá la empresa nuestra que también me apoya, Tierra de Fundador, y bueno, ah, y la gente también de Lili, que me dio una mano. Estamos pidiendo la ayuda a todo el mundo, porque es un presupuesto grande, pero la verdad que me han apoyado mucho ellos, y bueno, a Daniel Sálvano, y a Mario Mateo Baratero, que me ayudan mucho, y a mi señor y a mi familia, que me apoyan incondicionalmente. Sin duda, eso es lo más importante, que te acompañen. Sin el apoyo de ellos sería imposible, así que bueno, eso es el principal agradecimiento a ellos.